Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Por qué tengo los pies hinchados? Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Quiero explicarte por qué puedes tener o algunos de ustedes tienen o amanecen todos los días con los pies hinchados, o pasa el día y por la tarde llegan a la casa con los pies hinchados. Eso es algo que tiene solución porque se puede entender y si tú lo entiendes lo puedes resolver. Voy un momentito a la pizarra para enseñarte, pero antes te enseño por aquí unas imágenes. Por ejemplo unos pies hinchados se verían así como esto, ¿no? Acumulan agua y se sienten apretados, están hinchados. Otra imagen sería como esta que también están los pies hinchados. Es algo bien común, de hecho nosotros en la práctica de los NaturalSlim los vemos todos los días, todos los días nos llegan personas nuevas que llegan con los pies hinchados, tomando diuréticos y distintos medicamentos que los médicos les dan y les puedo decir que en menos de una semana eso está completamente resuelto, sin medicamentos y sin nada. Es solamente entender qué es lo que lo causa. Les explico la pizarra, fíjense. Siempre me ha sorprendido cómo es que se mantiene la industria farmacéutica vendiendo medicamentos como estos que se utilizan para sacar al agua del cuerpo, los llamados diuréticos. Los diuréticos, ¿ok? Los diuréticos son medicamentos que fuerzan el cuerpo, los fuerzan químicamente a botar el exceso de agua, pero yo les quiero decir a ustedes qué es lo que causa que estos pies estén hinchados. Es algo bien sencillo de entender. Observen cómo funciona. Cuando usted consume un exceso de alimentos tipo E, los alimentos tipo E que son E porque engordan, que son E porque también son enemigos del control de la diabetes, son alimentos alimentos como decir pan, pasta, harina, arroz, plátano, papa, tubérculos, que son raíces, cereales, azúcar, dulces, chocolates, leche, jugos de fruta, refrescos de azúcar. Este tipo de alimentos tiene la característica de que produce mucha glucosa. Como produce mucha glucosa obliga al páncreas que está aquí, al lado izquierdo, a producir mucha insulina. Y ahí viene la explicación verdadera de por qué los pies están hinchados. Observe, cuando usted consume muchos alimentos tipo E, digamos que usted comió más tortillas de harina o más tortillas de maíz de la cuenta, comió arroz y frijoles, comió el pan de un sándwich, comió una serie de carbohidratos refinados y esos carbohidratos refinados pues se convierten en glucosa, que es la azúcar de la sangre. Ese mismo montón de carbohidratos refinados es lo mismo que le va a engordar, pero además de subir la glucosa, los alimentos tipo E obligan al páncreas que está aquí a que produzca insulina. Fíjese que le he dicho en varias ocasiones en los videos de MetabolismoTV que cuando usted suma glucosa más insulina, solamente va a lograr grasa. ¿Cómo se crea la grasa? Fácil, mucha glucosa, mucha insulina y ahí tiene grasa. Usted no necesita comer grasa para crear grasa, usted puede crear grasa sin que haya ninguna grasa en su alimento. Básicamente porque al usted comer mucho carbohidrato refinado aumenta la glucosa y eso aumenta la insulina. Glucosa más insulina obliga al cuerpo a crear grasa. Así que la base de la obesidad es el exceso de glucosa combinado con el exceso de insulina. Ok, ahora ¿Por qué se hinchan los pies? Bueno, resulta que la insulina es una hormona. Las hormonas son bien poderosas, son muy, muy poderosas y le dan órdenes al cuerpo y el cuerpo tiene que seguir las órdenes de las hormonas. Le digo que las hormonas son poderosas porque si usted tiene el cuerpo de un hombre y le empieza a poner, a inyectar la hormona estrógeno que es femenina, a ese hombre le pasa el seno, la voz se le va a poner finita, le deja de salir barba, la piel se le pone suavecita igual que una mujer, porque la hormona estrógeno le da órdenes al cuerpo, aunque sea de hombre, de que se convierta en mujer. Lo mismo le pasaría a una mujer que se empieza a inyectar testosterona. Si se inyecta mucha testosterona, la testosterona que es una hormona masculina, le va a poner la voz ronca, le va a sacar barba y le va a dar características masculinas ¿no? Así que básicamente las hormonas son muy poderosas. ¿Qué pasa?, la insulina es muy poderosa y la insulina le da una orden, da varias órdenes al cuerpo. La primera orden que la insulina da al cuerpo es reduce la glucosa, ese es el propósito de la insulina, redúcela y sácala de la sangre, pero para reducirla lo que hace es que la convierte, la glucosa la convierte en grasa, esa es la forma que tiene la insulina de reducir la glucosa en la sangre, pero hay otro problema que la insulina le da órdenes también a los riñones. Todos nosotros a la parte de atrás tenemos dos riñones, arriba de los riñones hay una glándula pequeñita así como del tamaño de una nuez que se llama las adrenales. Esa glándula que produce adrenalina, por eso se llama las adrenales, es una hormona de estrés. Esa glándula, las adrenales controlan todo lo que tiene que ver con los riñones y ¿Qué pasa?, los riñones reciben órdenes directas de la insulina. Cuando la insulina está en exceso, eso le da una orden a los riñones de que retengan el sodio. La orden que le da la insulina a los riñones es retengan el sodio. ¿Qué quiere decir eso?, retengan la sal, no la dejen ir. Eso hace que entonces como el cuerpo no puede eliminar por la orden de la insulina, el cuerpo no puede eliminar el sodio que es la sal, ahora retiene más líquido y eso sube la presión, pero además acumula agua. Así que esa agua acumulada allá abajo en los pies es solamente que está habiendo exceso de alimentos tipo E que suben la insulina y esa insulina le está diciendo a los riñones no dejen ir la sal y al no dejar ir la sal se acumula agua. Esa es la razón. Ahora, la otra razón que está relacionada a esta es que su cuerpo está teniendo una deficiencia de magnesio y de potasio. El magnesio y el potasio le llaman el dúo dinámico, trabajan siempre juntos. Cuando usted tiene en el cuerpo suficiente magnesio y potasio, que está mucho en los vegetales verdes, están los dos bien abundantes dentro de los vegetales verdes, cuando es suficiente magnesio y potasio, el magnesio y el potasio tienen un efecto diurético mejor que este diurético. Así que básicamente, si usted empieza a tomar magnesio y potasio, el cuerpo ¿Qué hace? Bota el exceso de sodio y al botar el exceso de sodio, baja el agua y se va la hinchazón de los pies. Nosotros nos llegan personas con los pies bien hinchados, les cambiamos las dietas, les enseñamos a evitar todo ese montón de carbohidratos refinados, tenemos un programa para quitarles la adicción, porque muchas de estas personas están adictos al pan, a la harina, a la roja, a la papa, a los chocos, están adictos. Así que hay que ayudarlos, ayudarlos a romper el vicio, se les pone un programa donde controlan los carbohidratos, se les da magnesio y potasio y a la semana esa persona llega con los pies normal y sin ningún problema. Así que usted también lo puede hacer y eso se lo comento, porque la verdad siempre triunfa.